En la vastedad de un mundo recién lavado por las aguas del diluvio universal, el horizonte se extendía despejado y prometedor. La tierra, aunque húmeda y remodelada, esperaba ser reclamada por sus nuevos herederos. Noé, el patriarca de la única familia sobreviviente, se erigía como el símbolo de la perseverancia humana y la gracia divina. Con su arca ahora en reposo sobre las laderas del monte Ararat, él y su familia empezaban a dejar atrás el pasado acuático para enfrentar un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Entre sus hijos, Cam destacaba por razones que iban más allá de su linaje. Era el mediano de los tres hermanos, y aunque compartía el mismo legado de supervivencia y esperanza, su personalidad se teñía de matices distintos a los de Sem y Jafet. Cam poseía una curiosidad insaciable y una mirada siempre atenta a los detalles del mundo que le rodeaba, lo que a veces lo llevaba a cuestionar las antiguas tradiciones y la autoridad de su padre. Noé, por su parte, veía en Cam a un espíritu intrépido, pero también lo consideraba impulsivo, propenso a actuar según el ímpetu de sus emociones más que por la reflexión. La relación entre Cam y sus hermanos era compleja. Con Sem, compartía un respeto mutuo aunque a menudo se encontraban en desacuerdo sobre cómo abordar los desafíos del nuevo mundo. Jafet, el más joven, solía ser el mediador, siempre intentando suavizar las asperezas entre sus hermanos mayores y buscando la armonía dentro de la familia. No observaba estas interacciones con una mezcla de preocupación y esperanza. Así, mientras la tierra comenzaba a secarse y la vida se abría paso nuevamente entre el barro y los remanentes del gran diluvio, Cam y su familia enfrentaban el monumental desafío de forjar una nueva existencia. Se encontraban en un cruce de caminos, entre el recuerdo de un mundo perdido y la promesa de un nuevo comienzo. La historia de Cam, llena de aventuras, errores y aprendizajes, estaba a punto de desplegarse bajo el vasto cielo que una vez lo había cubierto todo con sus aguas. Mientras la tierra aún exhalaba la humedad del diluvio, Cam y su familia se enfrentaban a la titánica tarea de reconstruir todo desde cero. La vasta llanura que se extendía ante ellos estaba marcada por el rastro de la devastación, pero también ofrecía un lienzo en blanco para sus nuevos comienzos. La agricultura se convertía no sólo en una necesidad vital, sino en un acto simbólico de esperanza y renacimiento. Cam, con sus manos ávidas de trabajo, se sumergía en la labor de la tierra con un vigor que reflejaba su deseo de influir en el nuevo mundo. Se interesaba especialmente en experimentar con cultivos que pudieran prosperar en las condiciones alteradas post-diluvianas, a veces desafiando las recomendaciones más conservadoras de su padre. Su enfoque innovador a menudo llevaba a descubrimientos útiles, aunque también a errores de los que tenía que aprender rápidamente. La dinámica familiar dentro de este nuevo orden era un tejido de cooperación y tensión. Sem, el más reflexivo y cauteloso, se concentraba en establecer reglas y normas que aseguraran la estabilidad y el orden. Era el guardián de la tradición, a menudo en contraposición a la inclinación de Cam hacia la experimentación. Jafet, por su parte, encontraba su rol en la exploración y expansión del territorio. Su naturaleza pacífica y su habilidad para mediarlo convertían en un enlace vital entre sus hermanos y las comunidades que comenzaban a formarse más allá de su núcleo familiar. Noé observaba y a veces intervenía, consciente de que el equilibrio entre mantener las tradiciones y adaptarse a nuevas realidades era clave para la supervivencia y el florecimiento de su linaje. Promovía debates entre sus hijos, permitiéndoles expresar sus puntos de vista y argumentar sus perspectivas. Estos debates, aunque intensos, servían para forjar una visión compartida y adaptable de su futuro colectivo. Así, la familia trabajaba unida, cada miembro aportando su fuerza particular a la empresa común de la reconstrucción. Las jornadas eran largas y arduas, marcadas por el ritmo de las estaciones que volvían a afirmarse después del cataclismo. Los primeros brotes verdes que surgían de la tierra no sólo eran una señal de éxito agrícola, sino también un símbolo de la resiliencia y la capacidad de adaptación de la familia. Con cada semilla plantada y cada nuevo campo cultivado, Cam y sus hermanos no sólo reconstruían su entorno físico, sino que también tejían la tela de una nueva sociedad que se levantaría sobre las enseñanzas del pasado y las esperanzas del futuro. El incidente con Noé. Un día, mientras el sol declinaba y teñía de rojo el horizonte, Cam realizaba su ronda habitual por los campos cuando decidió regresar al campamento a través de los viñedos que su padre había plantado. Fue allí donde descubrió a Noé, ebrio y desnudo dentro de su tienda, un espectáculo que lo tomó por sorpresa y desató una cadena de eventos que marcarían a su familia para siempre. La reacción inicial de Cam fue de incredulidad y risa, una respuesta impulsiva que reflejaba su desconcierto ante la vulnerabilidad de su padre, el hombre que había sido su guía y protector. Sin embargo, la risa se convirtió en acción cuando Cam, aún bajo el impacto del momento, corrió a buscar a sus hermanos para compartir lo que había visto. Sem y Jafet reaccionaron con mayor solemnidad y decidieron actuar de manera que preservaran la dignidad de su padre. Tomando un manto, ambos caminaron hacia atrás hacia la tienda de Noé y cubrieron su desnudez sin mirar directamente hacia él, demostrando un respeto que contrastaba con la actitud inicial de Cam. Cuando Noé despertó de su letargo y se enteró de lo ocurrido, su reacción fue severa. Aunque Cam había hablado sin malicia, su falta de respeto hacia la figura paterna y la privacidad de Noé no pasaron desapercibidas. En un momento de ira y desilusión, Noé pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, prediciendo que sería y siervo de siervos y para sus hermanos, una condena que extendería las consecuencias del acto de Cam a las generaciones futuras. Consecuencias y legado El incidente generó una fractura dentro de la familia. Las tensiones se intensificaron, especialmente entre Cam y Sem, cuyas visiones sobre el respeto y la autoridad divergían profundamente. Cam se sintió marginado y malinterpretado, mientras que Sem y Jafet continuaron defendiendo la importancia de la tradición y el respeto hacia la figura paterna. A pesar de la tensión, Cam continuó su vida con determinación, centrando su energía en su descendencia y en la construcción de su legado. Se trasladó más al sur, hacia regiones que hoy conocemos como Egipto y Canaán, donde fundó ciudades y estableció culturas que reflejaban tanto su ingenio como su espíritu indomable. Estas civilizaciones, aunque marcadas por la maldición, también brillaban por su innovación y riqueza cultural, mostrando que incluso en la adversidad, el legado de Cam se desarrollaba con una fortaleza única. Esta parte de la historia no sólo mostraba las complicadas dinámicas familiares y las profundas repercusiones de los actos de Cam, sino también cómo las personalidades y las elecciones individuales pueden influir en la historia colectiva de una familia y más allá. Cam, en su complejidad, emergía no sólo como un personaje con errores, sino también como una figura central en la formación de naciones y culturas que perdurarían a través de los milenios. A medida que las generaciones avanzaban, el legado de la maldición de Noé sobre Canaán resonaba a través del tiempo, marcando profundamente la vida de los descendientes de Cam. Este eco del pasado se manifestaba no sólo en la forma en que otras tribus y pueblos veían a los cananeos, sino también en cómo estos últimos se veían a sí mismos en el mosaico de las nacientes civilizaciones del Antiguo Oriente. El gran desafío. El gran desafío emergió cuando los descendientes de Cam, particularmente los cananeos, se encontraron en conflicto con los israelitas, descendientes de Sem a través de Abraham. Este enfrentamiento era inevitable, dado que las tierras prometidas a los israelitas por su Dios incluían territorios que los cananeos consideraban suyos por derecho ancestral. El conflicto se intensificó por la percepción de los israelitas de que los cananeos eran inferiores y estaban destinados a servirles, una noción que se veía reforzada por la maldición de Noé. Lucha por la supervivencia y la identidad. Los cananeos, conscientes de la maldición, luchaban no sólo por su tierra, sino también por su identidad y derecho a existir como pueblo libre. Esta lucha se manifestaba en feroces batallas, estrategias de resistencia y alianzas con otras naciones. En un intento por afirmar su independencia y desafiar la maldición, los cananeos fortalecieron sus ciudades-estado, desarrollaron su cultura y buscaron el apoyo de potencias emergentes como Egipto. Por otro lado, los descendientes de Sem, especialmente los israelitas, también lidiaban con su propia identidad, tratando de establecerse como un pueblo elegido por Dios en una tierra rodeada de enemigos y marcada por conflictos antiguos. La narrativa de su destino divino y la necesidad de cumplir las promesas hechas a sus antepasados los impulsaba en su misión, pero también los enfrentaba ética y militarmente con los cananeos. El punto culminante. El clímax de esta saga se alcanzó en momentos críticos de confrontación, donde los destinos de ambos pueblos se entrelazaban en batallas tanto físicas como espirituales. Cada enfrentamiento era una prueba tanto para los cananeos como para los israelitas, desafiando sus creencias, su fortaleza y su comprensión de la justicia y la misericordia. Este periodo de intensa lucha no sólo determinó el curso de la historia en esa región, sino que también puso a prueba la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de los pueblos para definir su destino más allá de las sombras del pasado. En este teatro de guerra y fe, los descendientes de Caam buscaban reescribir su historia, una que los liberaría de la carga de una antigua maldición y les permitiría reclamar su lugar en el mundo como un pueblo digno y fuerte. A medida que las generaciones pasaban y las civilizaciones evolucionaban, el conflicto entre los descendientes de Caam y los de Sem encontraba sus momentos de tregua y resolución. Los cananeos, a pesar de las adversidades y la maldición que pesaba sobre ellos, lograron forjar una identidad robusta, rica en cultura y contribuciones al mundo antiguo. Sus ciudades se convirtieron en centros de comercio, arte y pensamiento que influyeron en regiones más allá de sus fronteras. Los israelitas, por su parte, establecieron su nación, cumpliendo las promesas hechas a sus antepasados. A través de sus luchas y conquistas, comenzaron a entender más profundamente las complejidades de la justicia divina y la humanidad de aquellos a quienes una vez vieron sólo como enemigos destinados a servirles. El encuentro y la coexistencia entre estos dos pueblos, aunque marcado por conflictos y desafíos, eventualmente llevó a una mayor integración y entendimiento mutuo. En algunos casos, los cananeos fueron absorbidos dentro de la sociedad israelita, mientras que en otros, lograron mantener su independencia y particularidades culturales. Reflexión sobre las implicaciones de la maldición La maldición que Noé pronunció sobre Canaán, aunque potente en su impacto simbólico y real a través de las generaciones, también planteó cuestiones profundas sobre la justicia, el destino y la autonomía individual. Con el tiempo, la narrativa de la maldición fue reconsiderada tanto por los cananeos como por los israelitas, quienes comenzaron a verla no como un destino inmutable, sino como un capítulo en una historia más larga de crecimiento y redención. Para los descendientes de Cam, la maldición se convirtió en un catalizador para el desarrollo de una resiliencia y una identidad únicas, demostrando que incluso las circunstancias más desfavorables pueden ser superadas con tenacidad y visión. Esta reinterpretación de la maldición les permitió encontrar un sentido de propósito y lugar en un mundo que continuamente los desafiaba. Para los israelitas y otros descendientes de Sem, la reflexión sobre la maldición les ayudó a entender mejor las responsabilidades éticas que acompañan el poder y la elección divina. Aprendieron que la misericordia y el entendimiento son fundamentales en la gestión de las diferencias y en la construcción de una sociedad justa y compasiva. Conclusión del desenlace Así, la historia de Cam y su linaje, marcada por una antigua maldición, culmina en una nota de esperanza y transformación. Muestra cómo los legados, aunque poderosos, no son inamovibles, y cómo las personas y los pueblos pueden crecer más allá de las sombras del pasado para forjar su propio camino hacia la redención y la aceptación. En este nuevo mundo posdiluviano, la historia de Cam se convierte en un testimonio de la capacidad humana para enfrentar desafíos, reinterpretar el dolor y hallar un lugar de honor y respeto dentro de la gran narrativa de la humanidad. Retrospectiva de la vida y legado de Cam La vida de Cam, desde su inicio en las secuelas del diluvio universal hasta su papel como progenitor de naciones, resuena a través de la historia como una narrativa de complejidad y persistencia. Su historia, inicialmente marcada por la controversia y el conflicto derivado de la maldición de su padre Noé, evolucionó para abarcar un legado de impacto cultural y social significativo. Los descendientes de Cam, especialmente los cananeos, egipcios y otros pueblos de África y el cercano oriente, llegaron a influir profundamente en el desarrollo de las civilizaciones antiguas, aportando avances en agricultura, arquitectura, comercio y arte. Esta retrospectiva revela que, a pesar de las adversidades impuestas tanto por circunstancias externas como por la maldición familiar, Cam y sus descendientes lograron encontrar maneras de sobresalir y contribuir rica y variadamente al tapis trihumano. Su capacidad para adaptarse y prosperar en entornos cambiantes demuestra una resiliencia que desafía las expectativas iniciales y reinterpreta el peso de la maldición en una fuente de fortaleza y motivación. Reflexión sobre responsabilidad, legado y redención. La saga de Cam subraya temas universales de responsabilidad, legado y redención que resuenan en la experiencia humana a lo largo de los siglos. La responsabilidad de Cam hacia su familia y su legado se ve sometida a prueba y, a través de su vida, se revela cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones duraderas que afectan no sólo a las generaciones inmediatas sino a toda la sociedad. Este reconocimiento invita a una reflexión sobre cómo los individuos y las comunidades deben manejar el poder y la influencia con cuidado y consideración hacia el bien común. El legado de Cam, marcado inicialmente por la maldición, eventualmente se transforma en una historia de redención. A través de sus descendientes, vemos cómo las etiquetas y las desventajas impuestas pueden ser reimaginadas y superadas. La redención de Cam y su linaje ofrece una poderosa lección sobre la capacidad de transformar el legado y moldearlo en algo que no sólo se defiende de las adversidades sino que también enriquece y eleva a la comunidad. Así, la vida de Cam se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejados los desafíos y triunfos de la existencia humana. En la gran narrativa de la familia y la sociedad, cada individuo tiene el poder de influir en el curso de la historia, transformando maldiciones en bendiciones y conflictos en oportunidades de crecimiento y entendimiento mutuo. La historia de Cam no sólo es una reflexión sobre su tiempo, sino un llamado atemporal a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y a vivir de manera que nuestro legado sea uno de contribución positiva y significativa.